¿Qué es la situación de Paraguay? Estados Unidos tuvo en el 2012 un crecimiento de menos 1%, lo cual indica la gravedad de su estancamiento. En Europa, en España hay 6 millones de desempleados en este momento. 27% de la población económicamente activa de Grecia está en el desempleo. El panorama europeo en general es de una crisis muy profunda. Y en todo el mundo esta crisis golpea a los sectores populares, a los pueblos y en especial a los trabajadores. De manera que configurar la crisis, crisis de cultura y crisis de civilización es fundamental. Agregando a esto lo siguiente, que los factores de poder, los poderes fácticos, especialmente el imperialismo y los centros de poder, monitorean la globalización, la transnacionalización y orquestan lo que podríamos denominar la geopolítica del caos a nivel mundial. Y esto nos impacta profundamente. Dentro de este escenario es que tenemos que interpretar lo que pasó en Paraguay el año pasado, el año 2012. 21-22 de junio del 2012, cuando el Parlamento, nido de la corrupción, orquestó el juicio político en contra de un gobierno legítimamente constituido, electo popularmente el 20 de abril del 2008, gobierno de Fernando Lugo Méndez. Este Parlamento, respondiendo a los intereses del imperio, hoy se sabe claramente la intervención de los Estados Unidos en la orquestación del golpe. Comprometido además los sectores oligárquicos de la sociedad paraguaya y los sectores de la burguesía de esta sociedad que están emparentados, vinculados, comprometidos con los intereses del imperio y con los centros de poder en general. Es decir, Monsanto, Cargill, mandan en Paraguay. Y hoy en día está claramente presente la figura, la presencia de Río Tinto Alcan, la segunda empresa mundial de la metalurgia y la minería en el mundo. Estos intereses se confabularon para liquidar al gobierno de Lugo Méndez. ¿Por qué? Por una sencilla razón, el gesto cívico del 20 de abril del 2008 paró todo un gobierno de corrupción que había durado más de 60 años en el país. E inició un tímido proceso de cambio, con muchas limitaciones, con muchas contradicciones. Pero la población llegó a sentir este aire novedoso que se inició en el país. Y comenzó a tocar grandes intereses, también tímidamente. Pero los sectores oligárquicos, los terratenientes en el país, y cuando hablo de terratenientes hablo de que el 2.5% de propietarios de tierras en el Paraguay son dueños del 87% de las tierras del país, lo cual es una calamidad. Bueno, y estos sectores no aceptaron en ningún momento la posibilidad de hacer una reforma agraria en el país. Cospiraron. En 23 oportunidades se anunció un juicio político al gobierno de Fernando Lugo Méndez. El 24 fue el exitoso. Y para justificar el golpe, el 15 de junio del 2012 se dio una masacre. Murieron 11 campesinos y 7 policías. Esta masacre, que generó un clima de violencia, permitió justificar este golpe macabro que se realizó en el país. Fue un golpe de Estado parlamentario exprés. ¿Para qué se da? ¿Y por qué se da este golpe? Primero, por reacomodar la presencia de los factores oligárquicos de la burguesía en el país, en el control del aparato del Estado. Porque esta burguesía y esta oligarquía se acostumbró a gobernar por más de 60 años, a ser dueño absoluto del poder del Estado. Escapar este poder del Estado de las garras de esta oligarquía era inaceptable para ellos. Y se dio el golpe para que retomaran el control absoluto del poder. Y eso es lo que se busca ahora legalizar para el 21 de abril del 2013, en unas elecciones que están siendo montadas. Pero tenemos que interpretar más a fondo el significado del golpe. Paraguay con Bolivia ocupa, en términos geopolíticos, el corazón de un espacio continental, el Haderland. Los geopolíticos hablan siempre de la importancia de los espacios centrales, así como tienen su importancia las costas. Entonces, este espacio central tenía que ser controlado por los intereses imperiales, por los Estados Unidos. Porque en Paraguay, la región occidental del país, que suma más de 244.000 kilómetros cuadrados, es un espacio plano, acto especialmente para una gran pista de aterrizaje, la base militar más importante de América del Sur. Esta base militar norteamericana, en Mariscal Estigarribia, el espacio central del Chaco paraguayo, permite a los Estados Unidos ejercer un control y una influencia preponderante en toda América del Sur. Controlando el movimiento de la Argentina, neutralizando el gobierno de Evo Morales, un gobierno progresista, y presionando al Brasil desde el sur. Porque la presión de los Estados Unidos sobre Brasil, le cuesta hacerlo desde el norte por la presencia de Venezuela y Ecuador, dos países que se confrontan con los intereses norteamericanos. Por lo tanto, era fundamental apoderarse del espacio del sur, presionar al Brasil desde el sur, controlar las tres fronteras, controlar el acuífero guaraní y presionar sobre el Amazonas. No olvidemos que para los Estados Unidos el Amazonas es un espacio internacional. No quieren reconocer la propiedad del Brasil sobre el espacio del Amazonas. Por lo tanto, es un juego geopolítico de extraordinaria magnitud. Entonces, instalarse en Paraguay permite controlar el corazón de América del Sur. América del Sur conforma lo que en geopolítica se llama una masa crítica fundamental. Pero aparte de ser una masa crítica fundamental, es el principal reservorio de agua del mundo, por el Amazonas, el acuífero guaraní. Es el principal espacio para la producción de alimentos para el mundo. Todo lo que significa la Patagonia Argentina, todo lo que significa la Pampa Húmeda, todo lo que significa el sur del Brasil en general, es una región privilegiada para la producción de alimentos. Es una región privilegiada para la producción de energía. Y Taipú, Yaciretá, y Salto Grande, y todos los recursos energéticos que se poseen en el lugar, es un privilegio. Por eso, la intención de Río Tinto Alcan de apoderarse de estos recursos energéticos. Y Río Tinto Alcan participa en el financiamiento del golpe. Y por eso está en la tratativa con el gobierno actual, para que se le dé, en términos de subvención vergonzosa, la utilización de los recursos hídricos de Itaipú. De tal manera que configurar este panorama es clave para entender por qué se da el golpe, para qué se da el golpe. Y esto es lo que nosotros tenemos que captar a fondo. ¿Y qué es lo que se nos viene entonces? Como producto de este golpe, como producto del reapoderamiento del aparato del Estado por la burguesía nacional, por la oligarquía y por los intereses imperiales, es que nosotros vamos a entrar en un proceso electoral que va a significar el regreso del poder anterior, el regreso del pasado, la reinstalación de los poderes oligárquicos, la recaltura del poder del Estado para estos grandes intereses. De tal manera que vamos a confrontar los siguientes aspectos en el futuro, a partir de las elecciones del 21 de abril y de la toma de posesión del 15 de agosto del nuevo gobierno. Primero, una represión sofisticada y al mismo tiempo turbulenta y dura. Porque se va a aplicar lo que en la cinematografía norteamericana se conoce todo un programa, ley y orden. Se va a aplicar la ley y el orden utilizando la ley antiterrorista y todo lo que significa aterrorizar a la población y someter a la población para disciplinarla. Primero, grave problema que vamos a tener. Segundo problema. El presidente de Facto Actual dijo, a fines del año pasado, que 1.400.000 guaraníes era suficiente para que una familia paraguaya viviera bien. Es decir, el límite del salario mínimo. No cometió un error, sino le estaba diciendo a la oligarquía y a la burguesía que ese es el monto que va a permitir el gobierno pagar a los trabajadores. Lo cual significa sobreexplotación de la mano de obra. Por lo tanto, abaratamiento de la mano de obra. Explotación adicional del trabajo humano. El segundo gran elemento que tenemos que registrar. El tercer gran elemento es la presencia de los Estados Unidos para desestabilizar en América del Sur todo lo que significa MERCOSUR, todo lo que significa UNASUR. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos financió al Parlamento paraguayo para que se opusiera sistemáticamente al ingreso de Venezuela en el MERCOSUR. La reacción de Brasil, Argentina, Uruguay fue contestar a esta situación incorporando inmediatamente a Venezuela. Por lo tanto, la presencia de Venezuela en el MERCOSUR es desestabilizante para los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por lo tanto, va a conspirar sistemáticamente para neutralizar al MERCOSUR y al mismo tiempo presionar y neutralizar a UNASUR. Y va más allá. Presionar para que la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe se neutralice. No nos olvidemos que en enero del 2013 se realizó por primera vez una reunión, un encuentro en... nunca. No. No.